¿Por qué? Hágalo, hágalo Permítame, permítame Sí, permítame Se está haciendo nada más nuestra labor Ay, sí, lo que saben Quieren dinero, les gusta el dinerito Pinches corruptos Pero me voy de este puto país de mierda La última mamada que me hacen Y me las van a pagar 4, 5, 9 Pero me los vas a pagar Magistrado Álvaro Rubí De Ciudad Judicial Mira Se pasó el semáforo, cabrón Mira, papá, tú estás enfermo del corazón Lo que quieren es dinero Quieren la torta Quieren la torta con la coca Cállatela Te juro que se fueron a meter a tu madre Por eso Déjalo al hijo de la chingada Yo vengo con el magistrado Y el hijo de la chingada se va a cagar Se va a cagar Ya, mejor métete, papá Que quite la placa, mi qué Yo vengo con presa Porque me vieron y dijeron Ahorita saco dinero con esta pendeja Ay, no, 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 no Ya, papá Papá Estos pendejos para empezar Fíjate Tranquilo, tranquilo Sí Unos, pues, de San Andrés Cholula Mira Se van a cagar este pendejo Dame mi besa Ahorita, permítame Ahorita, permítame Ah, no, sí Permítame, permítame Gracias Le voy a poner las ¿Quiere que se las pongo? Sí No No, el magistrado Mira Se lo va a encherar No te preocupes ¿Sabes cómo le fue a la tienda? Deje esa Sí Pinches mexicanos Hijos de su puta madre Discúlpeme por ser mexicano Yo sé mi trabajo La verdad deberías morirte Métete, papá ¿Para qué te pones con esta? Ey ¿Qué te pones con esta?